Bienvenidos al podcast de actualidad del día 16 de abril del año 2024. El PSOE tiene ya candidato, candidata mejor dicho, para las europeas. Van a sacrificar a la ministra y vicepresidenta Teresa Rivera para que lidere la candidatura a las europeas, ya que el PSOE entiende, en virtud a las encuestas que ellos manejan, que no son las que nos muestran a nosotros que van a cosechar un mal resultado electoral. No es eso lo único que vamos a ver. Hablando de Europa, el alcalde de Bruselas ha cancelado un acto en el que iba, mejor dicho, a participar. Germán Terz, también Villamor y Orban, Víctor Orban, el presidente de Hungría, porque lo considera fascista y de la extrema derecha. Veremos la noticia y también un vídeo de Javier Villamor en el que se hace eco de esa censura que ellos mismos han sufrido. Hablaremos de Armengol y de la trama de las mascarillas, que tenemos novedades. Como novedades tenemos también sobre Begoña Gómez, mujer del señor Cayela Moncloa, que por cierto hablaremos de la UTE y de cómo Begoña Gómez la estaba avalando a esta empresa para que pasara por encima de sus competidores. Se ha cifrado en 10,2 millones, nada mal, no es poco dinero, más de lo que ganaremos la mayoría en toda nuestra vida trabajando. Hablaremos de otras noticias también, como el choque que se está produciendo entre el Senado y el Congreso a raíz de la amnistía. De hecho, el Congreso ha acusado al Senado de intromisión, cuando todos recordamos cómo Sánchez purgó a los juristas del Congreso. Hablando de justicia, tenemos que hablar también de que el juez del caso PSOE, caso Coldo, reclama a Venezuela los móviles incautados, porque ahí se entiende que hay información valiosa. El Congreso, por otra parte, ha rechazado frenar la ley de amnistía, esto lo veremos después de lo del Senado. El Partido Popular se abre a negociar con Junts, ahora de repente quieren negociar con Junts, con el prófugo Busdemont. Y siguiendo con el PP, hablaremos de Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al fiscal general de actuar de mala manera al filtrar los datos personales. En el otro canal tenéis vídeo sobre varios escándalos relacionados con la fiscalía, por si queréis echarle un ojo. Y finalmente hablaremos de Bildu, concretamente de que no han condenado su propia violencia, es decir, la violencia de ETA, cómo de repente el PSOE se muestra indignado, aunque en realidad Bildu ha actuado como lo que es, Bildu. Y cerraremos con una noticia de economía, y es que Antonio Maestre habla abiertamente de expropiar viviendas. Todo el que no consiga alquilar su vivienda que quiere poner, su segunda vivienda, en menos de tres meses, hay que expropiarle, según Antonio Maestre. Autoridades de Bruselas se envían a la policía para hacer cenar la libertad de expresión e impedir la gran conferencia conservadora NATCON. Esto debería de ir en el bloque de política internacional, pero había dado cuenta de que iban a participar tanto Germán Terch, eurodiputado de Vox, como Javier Villamor, con quien, por cierto, ambos nos podéis encontrar, aunque en programas separados, en el avispero, en Multicanal Radio, en mi caso yo los martes, junto con Raúl, del canal Umurciano Encabronado, él creo que era los lunes, si no recuerdo mal, o los miércoles, nos podéis escuchar allí, y escucharemos ahora qué es lo que él tiene que decir sobre este acto de censura que han sufrido en Europa. No pensábamos hacerlo, pero al final ha ocurrido. Lo que veis detrás, se decía con el Consejo de Bruselas, periodistas y unos cuantos, pero el tema es que ha venido la policía por mandato del alcalde de la ciudad, Consejo de Seguridad de la Ciudad, en el que, por supuesto, están todos los rogres, básicamente diciendo que este evento no puede tener lugar porque somos conservadores. Y entonces dicen que esto está lleno de fascistas, xenófobos, racistas, y la tercera cancelación en prácticamente una semana. Bueno, tampoco os sorprende que les tilden de fascistas porque ya sabéis que es una de las palabras policía que emplean para estigmatizar a todas las personas liberales y conservadoras. Es un término peyorativo que tiene vínculos con el régimen que hubo en Italia. Entonces, con esa palabra policía intentan que nos mantengamos silentes, que no alcemos la voz. Es habitual escucharles decir eso como también racista, machista, xenófobo, misógino, homófobo, transfobo, nazi incluso, en algunas ocasiones, facha, neoliberal. Son términos que se emplean para silenciar al disidente. Bueno, y aquí lo comparte en inglés para que se hagan eco en otros países, realmente esto ha sido un acto de censura en toda regla. No hay manera de llamar a esto si no es con la palabra censura. Realmente es muy triste cómo van cercenando la libertad de expresión, un derecho humano, por cierto, que se llenan la boca hablando de los derechos humanos, y cómo son incapaces los que dicen defender la diversidad de tolerar la diversidad dentro de lo ideológico. No toleran ninguna forma de pensar que se salga de sus márgenes mentales. Las autoridades de Bruselas han enviado a la policía para frenar la gran conferencia conservadora NatCon y cercenar la libertad de expresión de más de 50 personalidades. Los agentes impidieron a los asistentes tanto salir como entrar y hubo amenazas hasta de cortes de luz. Estamos impugnando legalmente la orden de cierre en la nueva sede. No hay disturbios públicos ni motivos para clausurar una reunión de políticos intelectuales periodistas estudiantes líderes cívicos y ciudadanos preocupados. De hecho cuando hay una manifestación un evento una charla una ponencia a derechas las calles quedan todavía más limpias que antes de que inicie el evento. En cambio ya sabemos quiénes son los violentos los que acaban vandalizando el mobiliario tanto público como privado los que atacan los cajeros automáticos los coches de los particulares los negocios los que queman contenedores o rompen los bancos. Declararon que la policía llegó al lugar con una orden de cerrar el NAD con por supuestamente no poder salvaguardar la seguridad ante las protestas de la extrema izquierda e insistieron en que la conferencia es extraordinariamente pacífica. No hay absolutamente ningún disturbio público. El eurodiputado de Vox Herman Terch denunció ante los corresponsales españoles el intento de aplastar la libertad de expresión como no se ha hecho en un país europeo desde hace muchísimo tiempo. Cada día más cerca del pensamiento único. Continuando con Europa pero sin salir de la política española el PSOE sacrificará a Teresa Rivera. Rivera cede a la presión de Sánchez y aceptará ser candidata a las elecciones europeas. Y cuidado porque aquí tenemos a una de las responsables de la persecución al transporte privado de la persecución a las líneas aerolíneas de atacar al campo con toda una serie de burocracia y restricciones que lo que hacen es acabar con los pocos beneficios los pocos márgenes de beneficio que le queda al campo con lo cual desde Europa va a tener la capacidad de crear directrices que luego en España serán ley. Aquí tenemos a una que ha estado en contra de que la energía nuclear sea una de las fuentes de energía de España cuando tenemos la mayor reserva de uranio concretamente en Salamanca y no la podemos explotar pero sí compramos energía nuclear a vecinos como Francia. Teresa Rivera no quería ser la candidata del PSOE a las elecciones europeas pero la presión ha sido enorme según desvelan fuentes socialistas. Teresa ha cedido y ha dicho este fin de semana que sí porque no hay otra opción oficialmente el PSOE mantiene todavía el secretismo y circunscribe la decisión sobre el candidato en el ámbito de solo tres personas entre las cuales estaría Santos Cerdán Pedro Sánchez y entendemos que la tercera persona sería la propia Teresa Rivera. Borrell no ha querido continuar Borrell que era una persona que ha sido particularmente infame porque él se mostró como un outsider acordaos de que acudía al acto del 1 de octubre a luchar contra el independentismo a decir que había que abordar la vía del enfrentamiento de que no se les podía ceder terreno y luego en cuanto fichó Sánchez para la moción de censura automáticamente a tenerle la mano a Esquerra con lo cual pues hombre es poco creíble además de ser un hombre belicista que no ha hecho sino amenazar y meter a la Unión Europea en una situación comprometida muchas veces metiéndose donde no le llaman que eso también creo que cabe señalarlo el rechazo de Josep Borrell la semana pasada encabezar la candidatura ha obligado al ejecutivo a retornar al plan inicial Sánchez se vio forzado a explorar otras opciones unas no salieron y las otras no le convencieron Teresa Rivera intentó desvincularse de la lista europea en la confianza de que surgiese un candidato alternativo se buscaron perfiles independientes fichajes estrella pero al final se decidió activar una operación impensable hace unos meses y bueno tampoco nos libramos de ella porque como digo lo que se aplica en Europa las directrices de Europa acaban siendo legislación aquí en España continuando con el caso PSOE las presuntas mordidas en la compraventa de material sanitario Armengol compró mascarillas innecesarias y pago de más a las aerolíneas Baleares compró 22 millones de unidades que no necesitaba por procedimiento de urgencia Armengol es una de las figuras que más quemadas están dentro del PSOE y sin embargo no dimite mantienen ahí han intentado desviar la atención de todas las vías posibles y lo cierto es que es infame y humillante para los españoles tener como tercera autoridad política solo por detrás del rey y del señor que hay en la Moncloa a una persona con la sombra de la corrupción sobre su cabeza tal y como la tiene después de todo lo que se ha sabido de cómo ha aumentado el patrimonio su marido de cómo recibieron de soluciones de gestión mascarillas antes incluso de firmar un contrato y ahora esto la gestión de la compra de material bueno me estoy dejando cositas que no tendrían que ver con este caso concreto pero que también son relevantes ella se dedicaba a cerrar bares después de aplicar una de las políticas autonómicas más restrictivas en pleno confinamiento ella se saltaba su propia legislación y por supuesto la trama de menores de Baleares pero insisto que es de vergüenza que tengamos a esta señora de presidenta del congreso no puede ser presidenta ni de su comunidad de vecinos la gestión de la compra de material sanitario por parte del gobierno balear liderado entonces por Armengol está bajo lupa la hoy presidenta del congreso es uno de los responsables políticos que tendrá que comparecer en la comisión de investigación de la cámara baja Armengol ha insistido en que no va a dimitir pese al acoso político que dice estar sufriendo realmente ni una décima parte de lo que se merece porque debería de ser un martillo pilón hasta que caiga no debería nadie de la oposición o la presunta oposición dejar que levante cabeza porque realmente es el eslabón más débil ahora mismo ella y Begoña no voy a consentir que mancille en mi nombre ha señalado cuando en realidad quien ha mancillado su nombre ha sido ella misma ¿no? el servicio de salud balear fue fiscalizado el año de la pandemia por la oficina de prevención y lucha contra la corrupción el gobierno Armengol acusó al organismo independiente de haber abierto una indagación nula de pleno derecho ahora sabemos que las pesquisas estaban más que justificadas las compras de Armengol aquí tendríamos un contrato facilitado por The Objective donde estaría pues las pruebas de cómo compró material por encima del necesario en el informe se destaca que se compraron 22 millones de mascarillas por el procedimiento de emergencia procedimiento de emergencia que se emplea para evitar que sea fiscalizado traslado a las mascarillas también inciden en el análisis perdón del alto coste que supuso traer mascarillas de China mediante avión cuando lo podrían haber traído tranquilamente por barco y se hubiese ahorrado muchísimo dinero para sorpresa de absolutamente nadie se haría con Boins de Globalia ya sabéis que Globalia era la empresa que se encargó de financiar los másteres de las charlas y todo lo relacionado con Begoña Gómez la actividad en el Africa Center era financiada por el grupo Globalia de los Hidalgo con quien Begoña se reunió hasta en dos ocasiones tres si contamos la de Rusia mientras estaba preparando el rescate a la aerolínea la UTE avalada por Begoña Gómez acusada por sus competidores de falsear documentos para lograr 10,2 millones insisto en que es un dinero que nosotros no vamos a ganar ni trabajando 10 vidas y sin embargo ya pues sus amigos lo consiguen con facilidad los empresarios que compitieron contra la UTE que avaló Begoña Gómez entiéndasela de Barrabés para la concesión de 10,2 millones de euros en contratos acusan ahora al conglomerado empresarial de falsear documentos para poder hacerse con las adjudicaciones tal y como ha revelado este periódico entiéndase el debate la UTE compuesta por la consultora Innova Nest del empresario Carlos Barrabés amigo de Begoña y la escuela de negocios de Valley fue denunciada tras la adjudicación de los tres contratos desde la empresa pública Red dependiente de Nadia Calviño Nadia Calviño la misma que le creó un cargo a ZOC a su marido la misma que colocó a su hijo sin experiencia laboral la misma que entregaba fondos europeos a través de la empresa de su marido pese a que tenía un pufo de un millón de euros con Hacienda la misma Nadia Calviño que subvencionaba la empresa de su marido misma Nadia Calviño que se encargó de subvencionar a la empresa al padre de Pedro Sánchez misma Nadia Calviño que es hija de Calviño del clan de los PSOE esa Nadia Calviño que hemos promocionado al banco europeo de inversión cuando deberíamos de haberla promocionado al calameco porque es una persona que debería estar como poco sentada en un banquillo el choque por la amnistía se agrava vuelve a salir el nombre de Armengol el senado acusa a Armengol de extralimitarse y esta le reta ir al tribunal constitucional y también el congreso rechaza frenar la ley de amnistía y acusa al senado de injerencia parlamentaria las dos noticias que vamos a ver a colación de la amnistía una concesión al independentismo para librarles de la corrupción a cambio de que Sánchez pueda continuar en el poder es decir un acto de corrupción política para perdonar corrupción económica por parte de Pedro Sánchez que va a llevar a cabo una ley que no es constitucional reconocido por el propio PSOE el congreso rechaza frenar la ley de amnistía el congreso critica que el senado se arrogue funciones fiscalizadoras como si no estuviese ahí la cámara de representación territorial precisamente para hacer de contrapoder y considera una injerencia que los letrados del senado de la cámara alta dictaminen que la reforma de ley de amnistía es una reforma encubierta de la constitución en este documento elaborado por el letrado mayor Fernando Galindo solicita que el senado desista en el procedimiento lo cual yo entiendo que la injerencia en todo caso sería del congreso sobre el senado al intentar marcarles lo que tienen que hacer señalan que el senado ha planteado el conflicto fuera de plazo en realidad la mayor irregularidad aparte de la propia amnistía es que volviese a la comisión a que la volvieran a redactar cuando en el congreso fue rechazada por el propio Junts que eso es algo que no puede ocurrir no debería de haber vuelto a la comisión de justicia si se vota en contra la ley no prospera y punto y sin embargo aquí hemos tenido hasta que se ha salido Sánchez con la suya el choque por la amnistía se agrava la mesa del congreso rechaza frenar la norma sin consulta al pleno de la cámara el choque institucional a cuenta la amnistía está provocando un enfrentamiento entre el congreso y el senado después de que los letrados del senado advirtieran de que la amnistía era una reforma constitucional encubierta el partido popular planteó el choque institucional fuentes parlamentarias señalan que esta cuestión debía haber sido abordada en el pleno de la cámara y no en la mesa el pleno del senado se dirigió al pleno del congreso para pedir retirar la amnistía y en su lugar la respuesta ha llegado del órgano rector de la cámara baja presidido por armengol la que fuentes del pp acusan de saltarse el reglamento y la legislación vigente pero eso sería otra raya al tigre realmente esto lo que hay que hacer es frenarla en el senado de ahí llevarlo al tribunal constitucional donde reina candido con de pumpido que le va a dar la razón al psoe pero te va a permitir elevarlo a europa y a partir de ahí se podría intentar que sean los europeos quienes se encargan de dirimirlo y abrirle a sánchez un problema a nivel internacional sobre todo porque tenemos dentro de poco las europeas eso sería lo más el juez del caso psoe caso coldo según voz populi reclama a venezuela los móviles incautados en caracas libra comisión rogatoria a caracas para que remitan en sobre cerrado y sin manipulación los teléfonos de rubén villalba el mando de la guardia civil que habría cobrado en b de la trama y que estuvo presente en el del segate el juez frente al caso coldo acaba de liberar una comisión rogatoria a venezuela para recuperar teléfonos móviles en un auto firmado este mismo martes y al que ha tenido acceso voz populi el juez requiere el traslado a españa de los tres teléfonos móviles dos discos duros externos y un gps incautados a este comandante habría recibido unos 2.000 euros mensuales de la red continuando el partido popular vuelve a abrirse acuerdos con el partido de puzdemont poniendo de excusa que convergencias se entendieron el problema es que juns no es convergencia asunió y lo que habían hecho era purgar y no solo eso es que con convergencia se entendieron antes del 1 de octubre antes de la declaración unilateral de independencia antes de los disturbios de tsunami democrático hubo un cambio de paradigma con el cual ya no te puedes entender el partido popular ha vuelto a abrirse acuerdos con juns el partido del fugado carlas puzdemont el secretario del pp de cataluña santiago rodríguez no descarta pactos con juns depende de que juns con la convergencia así que afectó la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones nos podríamos entender y nos entendemos en los últimos meses el pp se abrió también a un indulto a puzdemont como parte de un plan de reconciliación en otro orden de cosas y siguiendo con el partido popular ayuso acusa al fiscal general esto lo tenéis más desarrollado en un vídeo en el otro canal en el canal grande de actuar a la venezolana por filtrar dados personales de su pareja isabel díaz ayuso ha sido contundente este martes contra álvaro garcía ortiz fiscal general con estas palabras actuar a la venezolana ayuso hace alusión a las declaraciones de este lunes del fiscal general que la líder madrileña ha interpretado como una autoinculpación de hecho sí ha confesado a través de de un comunicado un delito como fiscal general del estado estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir con hechos cronológicamente sistematizados informaciones falaces e interesadas previamente publicadas en algunos medios por consiguiente asumo la responsabilidad última de esta nota de prensa en ese caso si la asume él el culpable sería él pero como digo en el vídeo que hice para el canal principal los fiscales generales están aforados y por lo tanto se les juzga por la sala 2 de lo penal del tribunal supremo donde la teniente fiscal es la señora conde la protegida al señor conde pumpido y que ya ha archivado por ejemplo la denuncia contra marisú montero entendemos que podría hacer lo propio otra vez elecciones vascas el candidato de bildu no condena a eta acto número 1 alertan del blanqueamiento a bildu acto número 2 y el gobierno ve incompatible con la democracia que bildu no condene a eta pero seguirá pactando con ellos acto número 3 antes de que pasemos al bloque de economía el candidato de bildu a las elecciones autonómicas o chandiano se niega a condenar a la banda terrorista eta la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo esto realmente es justificar la acción de eta en el contexto aquel y ahora decir que como el contexto ha cambiado pues ya no hace falta esa acción el primero en decir unas palabras parecidas fue pablo iglesias turrión cuando afirmó que eta tenía razones políticas dando a entender que dado que eta surgió en el franquismo la acción de eta estaba justificada si eso fuese así que no lo es porque bajo ninguna de las circunstancias está justificado matar a no ser que sea un caso de defensa propia desde luego esto no lo era eta siguió funcionando en plena democracia con lo cual se cae por su propio peso el argumento de pablo iglesias ochandiano también fue también ha rechazado referirse a eta como una banda terrorista eta fue un grupo armado las consideraciones pueden ser diversas bueno esto si esto no es justificar yo no sé qué es yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca después de 15 años de la desaparición de eta sí pero irónicamente seguís hablando de franco que lleva muerto 49 años con lo cual y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural plural quiere decir que hay que tener en cuenta la opinión de los etarras al mismo nivel que la opinión de las víctimas lo cual es una auténtica canallada el presentador del programa insistió en preguntar a ochandianos sobre si considera eta una banda terrorista a lo que el candidato ha respondido pero que es terrorismo hoy en día en realidad esto es vuelvo y repito justificarlo continúa con una serie de diatribas que no me interesan en lo más mínimo porque realmente es vergonzoso y vamos a centrarnos ahora en cómo ha sido blanqueado este partido que es batasuna el brazo político ya sabéis que eta era el brazo militar y por tanto pues son lo que son eta yo creo que eso a buen entendedor por más que algunos se nieguen a señalarlo pues pocas palabras bastan el centro de estudios formación y análisis social ha presentado un informe donde muestran los peligros de normalizar a los herederos de eta escribe pablo ojer para el medio el debate el centro de estudios formación y análisis social presentó este lunes un informe en el que demostraba cómo a lo largo de los años se ha ido blanqueando la actividad de eta tal y como concluyó uno de los redactores el blanqueamiento de bildu se basa en una doble traición la del pnv y la del psoe irónicamente el voto nacionalista del pnv se lo ha comido bildu pero una parte del voto de izquierdas del psoe se lo ha comido bildu también es decir que son los dos mayores danificados del crecimiento de bildu se han hecho el harakiri es más tanto políticos del pnv como del psoe fueron secuestrados y extorsionados incluso 12 políticos del psoe fueron asesinados por la banda terrorista eta es decir que no tienen respeto ni siquiera para su propia militancia urquijo explicó como tras el secuestro y asesinato de miguel ángel blanco el pnv entró en pánico los nacionalistas atravesaron una barrera que se instauró en el pacto de ajuria enea en el 88 de manos del reciente fallecido lendacari jose antonio ardanza posteriormente llegó la atribución de los socialistas a raíz de la victoria de jose luis rodríguez zapatero y hablan de los chivatazos del caso faisán del bar faisán y finalmente el gobierno no ve el perdón el gobierno ve incompatible con la democracia que bildu no condena eta sin embargo hace poco le entregaron la alcaldía de pamplona escribe con zaga durán para el medio que diario el gobierno de sánchez ha remetido contra bildu por no condenar a la banda terrorista eta habla pilar alegría de un negacionismo incompatible con la historia sin embargo sabemos que pactan con ellos cada vez que tienen ocasión de hecho prefieren pactar con bildu antes de pactar con el pp y vox de hecho el delegado del gobierno madrid que es del psoe lógicamente que es quien designa a los delegados dijo que bildu ha hecho más por españa que los patriotas de pulserita refiriéndose con ese apelativo a pp y a vox el candidato de bildu se ha negado a condenar la banda terrorista eta ochandiano considera que referirse o no a eta como una banda terrorista no es una cuestión fundamental vaya que si lo es cuando ellos llevaron en listas a etarras para las elecciones municipales y autonómicas con lo cual hombre perdón para las elecciones me he equivocado para las elecciones pasadas del 23J no lo había dicho bien para las municipales que ahora son las autonómicas vascas pero las municipales fueron a la vez que las demás sí para las municipales y autonómicas del 28 de mayo Antonio Maestre pide al gobierno que expropie las casas de los propietarios que no las pongan en tres meses en alquiler y esto sería cruzar aparte de pegarle un patadón a la constitución concretamente al artículo 33 esto pues bueno ya sería pues de facto si no hay propiedad privada no hay libertad individual porque la libertad económica es el paraguas que salvaguarda las demás libertades y aparte pues sería ir en contra de todo respeto al individuo y a su derecho a hacer con su propiedad lo que estime siempre y cuando no haga daño a los demás nuevo delirio contra la propiedad privada el tertuliano de la sexta ha explicado su gran idea para solucionar el problema de la vivienda robarle las casas a sus propietarios Maestre ha afirmado que solo Madrid y Barcelona hay 172.000 viviendas que serían expropiables y bueno lo lógico sería permitir que haya mayor oferta de vivienda nueva quitar todas esas políticas urbanísticas absurdas que impiden construir en altura permitir que se pueda liberalizar más suelo eso sería lo que tendría sentido para abaratar el precio de la vivienda y que sea accesible a todo el mundo sin embargo yo creo que esta gente prefiere perjudicar al vecino antes que beneficiar al conjunto de la sociedad siempre van en esa línea con lo cual pues bueno tampoco sorprende yo creo que a ellos lo que les molesta no es la pobreza sino la desigualdad que haya gente a la que le vaya bien para justificar la expropiación de vivienda a particulares Maestre se excusa en el mantra de que los malvados propietarios especuladores de vivienda en España estaría manteniendo inhabilitadas sus casas para perjudicar a los más pobres o sea sé que afirma que hay una conspiración entre todos los que tienen una segunda vivienda para perjudicar a los demás claro que sí con esta noticia cerramos el podcast de hoy del día 16 de abril y muchísimas gracias a todos por verme por verme ¡Gracias!